¿Por qué creen que no se puede llegar a un acuerdo, digamos, ya el sexto paro? ¿En el año indica algo? Sí, mira, si vos te pones a pensar un poquito, nosotros teníamos previsto una jornada, todo un año tranquilo de trabajo, donde había una cláusula concreta que si la inflación superaba el 25%, automáticamente las partes iban a sentar a negociar, y bueno, pensábamos que el gobernador iba a cumplir con eso, y no fue así. Entonces hoy nos tiene en la calle con esta jornada de protesta, y no solamente incumpliendo el acuerdo salarial, el acta ese que dije de marzo del 2016, sino también con lo que pidió y lo que estipuló como campaña electoral antes de asumir. Él había hablado que iba a derogar la ley 10.078, que es la ley de jubilaciones que tenemos nosotros. No solo que, no, la derogó, pero no solo que nos benefició, sino que nos perjudicó, porque nos metió la 10.333, que hace un recorte el haber jubilatorio. O sea que si hoy hacemos un análisis, el gobierno está incumpliendo con dos promesas pautadas. Una, la del acuerdo salarial, la de apertura paritaria en caso de que hubiera una inflación por encima del 25%, y por otro lado, con la ley de jubilaciones que dijo que iba a ser mejor, que iba a respetar el 82%, y hoy la ley que tenemos no es así, no lo respeta. Los docentes cobran todos los jubilados provinciales y están cobrando el 82 del 89. ¿Qué alcance va a tener a nivel local? Los paros anteriores, 85% había sido el nivel de adhesión en el Departamento Colón. En el paro provincial tuvimos casi un 95% de acatamiento. Alto, muy bueno. En el paro nacional, que fue el propuesto después por CETERA, ahí ya se bajó el porcentaje de adhesión al paro, y en este calculamos que, bueno, teniendo en cuenta el mandato de los delegados escolares, que fue el lunes la asamblea de delegados escolares, calculamos que este paro va a tener un mayor acatamiento, teniendo en cuenta, como te dije, que se había solicitado que fuéramos todos juntos para generar mayor fuerza, mayor presión. Y hay una serie de actividades que vamos a hacer antes de llegar al paro, ¿no? El día 13 de octubre se hace una maratón de protesta que va a ser frente al panal, con acciones que van de volanteadas, radios abiertas, con eventos musicales, todo en el marco de visibilizar el conflicto, poner, enterar a la comunidad del incumplimiento de este acta, y también no solamente del acta, sino del incumplimiento que se hizo también con la ley de jubilaciones. Y el día 17 va a haber una panfleteada, corte de rutas, de acceso a Córdoba Capital, en las zonas de acceso a Córdoba Capital, y también de las ciudades importantes.